Te enojas por todo sin tener ningún motivo Y hasta te encelas cuando cruzo algún saludo Te enojas por todo y es difícil hablar contigo No te das cuenta que lastimas y destrozas mi cariño Ahí queda un pedacito de Te enojas por todo Un beso para todos los que les gustaba esta canción de su amiga Emily Bye